El organismo judicial Telma Aldana dio a conocer que 15 candidatos para dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuentan con objeciones de la sociedad civil. Telma Aldana, presidenta del organismo judicial, dio a conocer que al menos 15 candidatos al puesto de director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF recibieron por parte de instituciones públicas objeciones a su postulación por señalamientos de incumplimientos administrativos por lo que podrían ser investigados sus referencias laborales y carrera judicial. También esto vendría a poner en riesgo su estabilidad dentro de la candidatura para dicho puesto. ¿Contra quiénes hay? ¿Contra Miriam Dolores Ovalle de Monroy? Les voy a ir leyendo y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Contra César Augusto Hernández Contra Miriam Dolores Ovalle de Monroy Contra Sergio Valder Alfredo Martínez Miriam Dolores Ovalle de Monroy César Augusto Hernández Mayno Rolando Giron Rivera Gustavo Adolfo Barreno Quimiel Lemuel Lorenzo Chávez López Griselda Lucrecia Galvez Orozco Silvia Cristina García González Eduardo Celada González Miriam Dolores Ovalle Gutiérrez de Monroy Ana Laura Matute Calderón Reinaldo Eduardo Ramírez González Famílcar Andreu Castillo Gustavo Adolfo Barrio Semé Ingris Betzabé Echeverría de Herrera Estas son las personas que recibieron las sesiones por diferentes sectores Gracias por ver el video Gracias por ver el video